He solicitado una comisión investigadora por el tema hoy día de La Polar. Hemos solicitado una comisión investigadora para hacerse cargo hoy día de los eventuales fraudes, falsificaciones e incluso contrabando que hoy día estaría involucrando a la empresa multitienda La Polar. Los hechos que están aconteciendo son graves. No es posible hoy día que la gente no sepa si los productos que compraron son productos de segunda mano, falsificados, saldos o productos que provienen del contrabando. Estos hechos deben ser investigados y es por eso que hemos solicitado la creación de una comisión investigadora para recabar todos los antecedentes que puedan existir en una situación que afecta a millones de consumidores en nuestro país. El ex convencional Rojas Bade fue una persona que atentó en contra de los intereses del pueblo de Chile. Él es parte hoy día y uno de los responsables del fracaso que tuvo la convención constitucional. Esperamos que la justicia investigue y castigue con todo el rigor de la ley a una persona que le ha hecho mucho daño a nuestro país.